Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovar, ves mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte las manos, abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Eres justo como te soñé Tú no sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta Escribirte poesías Amarte como antes Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amar como antes Amarte a la antigua